Tey, sí, felicidades por su licencia. Por su licencia. Es que dijo que... ¿Qué siente ahora que es licenciada? Arma de cama. Eso es normal, o sea, sí se siente bonito cuando uno lo saca, pero hasta ahí, de ahí es normal. Sí, no, es lo mismo ahí. Bonita. Bonita. ¿Qué siente tener ahora Armando y la licencia juntos? No, tampoco nada. Imagínese... Ajá, me imagino que sí. No, 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 porque tampoco nada, nada. Alejandra, Alejandra, felicidades por su licencia. Y, pero no, ¿quién va a venir? Gracias, Abba. Y mire, Sapo, felicidades por su licencia. Oye, ¿y puede? 50. Ah. ¿Qué iba a decir? Que lo que le iba a decir yo es que yo sí prometo algo lo cumplo. Ajá, sí, sí. O sea... Camarón, sí, sí. Y tanto, porque usted a nosotros con la moneda no nos había prometido que nos iba a traer a falta por la licencia. Y aquí estamos, ¿verdad? Sí. Mire, dicen... Gracias, Camarón. Gracias, Marica. No me querías venir a besar. No, no, no. Mire, la mona dice que no la había invitado o la invité? Sí, gracias. ¿Quién dijo más que no la he invitado? La B si dijo que no la he invitado a Faika por la licencia, la invité. A mí, la Nayeli. A Chuga, la Nayeli, que no la he invitado, la invité. Es que mi amor, sí, la tiene gente. El chilito está delicioso. ¡Uuuh! Así me encanta. Usted solo pido, dice. No, 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 no. Solo pega, la me toca más. No, 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 no. No, 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 no. La cosa a pecho. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Nunca, nunca de la licencia, jamás, jamás pensé en llegar a sacarlas, pues. Yo nunca pensé en andar manejando y nada de eso. Y ahora que veo, digo yo, la licencia de carro, de moto, es un gran logro el que tengo. Imagínense, quizás hubiera llegado a viejo y no lo hubiera sacado. Más que 18 años, Tenejo, ya cumpliste 19. 19, ya cumpliste. Ah, sí, ya lo cumpliste en Colombia, es cierto, cierto, cierto. Sí, o sea, imagínense, llegar a viejo y sin licencia porque de trabajar en el campo no lo creo. No, cómo cree, cómo no. Oye, ayudante albañil o algo así tampoco. Cuesta mucho. Ajá. Y ahí viene ahí, uh, los choricitos que tanto le gustan a Nano, pero como no quiso venir. Ahí, mamá. Sí, el cerdo. Por favor, si me hace el favor. Yo empiezo una vez con la carne. Le va a dar chorizo a él. Oh, ok. Hija, cuenteándoselo está también la Nayeli, ya no quiere nada más que otra cosa. Ya estaba preguntando, tienes novio, pero contestarle para que vea. No, 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 no. Él no lo conoce más acá porque tiene sus contactos aquí en Falca. De verdad me nos parece que ayer Argentina venga venir a dejar a la chava. Pero que onda, pues la Janny se siente mal o le da igual también a ella? No, la Janny. Va que sí, va. No, fíjate que yo creo que. Las bebidas. Sí, para mí una coc... Estaría a dieta, o no ver agua. No, 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 no. No, pero... No, pero es que no solo por eso Sino que coca, soda Si no tomo soda allá Es cosa de siempre, tomar soda Me duele, pero En un fronzo de coco, pónganme Le preguntaré a Jenny Pues sí Ajá, ¿qué le preguntó a Jenny? Yo sí quiero una botella Ajá Espérame, otra vez, otra vez Sí, me gana Pero es que es obvio que ya no se puse Y lo va a decir Yo le voy a decir una cosa Mi sobrina tiene algo Que se llama Pensamiento americano Y las americanas Es bien difícil que se enamoren Y es aún americana Es que es la verdad, Bessie Bessie, Bessie, Bessie Costilla, costilla, costilla Por favor, costilla No, de verdad, no es por nada Pero no son las americanas Mira, las americanas Las americanas Tienen un pensamiento Las americanas Gozan de joven Si se ha fijado Son fiestas Parrandas Los spring break La llaman spring break Que cuando salen a otros países Hacen fiestas Hacen orgías Hacen de todo Lo que quieras saber Sí, sí La verdad que sí Así son los americanos Sí, la mayoría de americanos Son así Los americanos Las americanas Son así Igual los hombres Y ya cuando vienen Teniendo sus 28 años Hasta entonces Piensan ya en formalizar Una vida Entonces yo creo Que mi sobrina Creo que también Tiene un poco De pensamiento americano Aunque sea hija De salvadoreños Pero yo confío en ella Que no se va a enamorar Tiene a la abuela A la otra abuela Ella siempre ha venido A El Salvador Aparte tal vez Iba a estar aburrida Allá en Estados Unidos Todo lo que quiso observa Ajá Pero si se fijó Ustedes tal vez Nano estuvo Enamorado Pero ella no mucho le nota Pero igual O sea Son cosas de la vida Pasa Es cierto Pero la verdad Solo ellos saben Cómo se llevan La verdad Yo recuerdo En prensa Cuando no es una Si está Pero está enamorado Enamorado En el caso Yo él no lo ve Ahorita ya no se ve Al principio Si se miraba Lo que decía Es cuando Cuando se vino Una desesperación Que quería estar Solo conmigo Un trañita Esta es la mía No Esta es la mía Esta es la mía Ahora se nota mucho La diferencia Sí, sí, sí Bastante diferente Como les digo Solo ellos dos Solo ellos dos Sabrán la verdad Como Sí, pase papá Pero Con mascarilla Dijeron Un chococo Así que Solo ellos saben Lo que me decía Han Sapo ¿Ya terminó? Sí, ya terminé Como ya vinieron La comida Ah, sí Por eso ya Pero nunca se imaginó De tener una licencia Así joven Que su vida cambiara Ah, no Nunca acaba Mira, imagínense Si yo fuera sacando La licencia pesada Sí, tienen que Tramitar Esto No fuera nada Algo que nos trajera Ves si la trajera Vamos a decir Ves si la trajera Buena Trajera para una cara Oh, sí Por favor Entrañita Doble porción Si puede Por favor Que ese es mi favorita Yo también quiero Gracias 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 Yo los dos le puedo decir Están muy jóvenes todavía Mejor disfruten la vida Aparte de eso Aparte de eso Viven en países separados Diferentes Lejos Nano no puede ir Ella es cierto Puede venir Pero ella tiene que estudiar Primero Ya va a ver Ya va a ver Jenny Pensás renunciar A tus estudios Por un amor ¿Pensás algún día Renunciar a tus estudios Y tus metas Por un amor? Ya ves Pensamiento Pensamiento americano Pensamiento americano Se llama eso En cambio Los salvadoreños Acá en este país Se enamoran Lo primero que hacen Es acompañarse Y después te de un montón De bichitos Ajá Y después te de un garba Y después te de un garba No Eso queda ya No importa Bueno, si tienes razón Entonces yo creo que Ella va a estar bien No hay problema Igual Nano O sea La toda va a estar bien Así por ejemplo Si fuera Digamos Gracias a otra sobrina Que viviera aquí En El Salvador Y tal vez no aquí En El Salvador Pero Si no fuera la Jenny Me imagino que usted Si la estuviera con su mamá Porque ella conoce Como está Jenny Que no la conoce Que no se preocupa No va a sufrir No va a sufrir O sea No va a sufrir No va a sufrir Así porque yo la veo bien tranquila Puede ser una No le dije nada No Desde el principio Puede ser una ilusión Así como la que tuvo La Chiclin También Fue una ilusión Una ilusión Porque es grandísima Y ahora tiene una ilusión Chiquitita Esa ilusión Pero esa Pues aquí está cerca Es diferente Es muy diferente Es diferente Pero también Es complicado Obviamente no te va a decir Abiertamente Sí Pero sí Pero vos sabes O sea Él dice Sí A veces Dice No A veces Como tratando De enchibolarlo uno Pero vos enchibola A mí no me enchibola Entonces Si Nano no vino Entonces decía Ahorita agarra un capuchito Es que mira Nano se enojó Porque Supuestamente Iba a hacer La salida a las nueve Yo todavía llegué Y le pregunté Nano no veis la Jenny Sí me dijo ¿Y a dónde estás? Porque lo vi bien tranquilito Ahí va La tengo que ir a traer Entonces le dije yo Entonces ¿Por qué no las iba a traer? Vámonos ya Entonces me dijo No me dijo De un solo La vamos a recoger ¿Verdad? ¿Por qué se lo buscó? Porque 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 Él Bueno Entonces le dije Entonces Ana trae Él allá Le dije Entonces me dijo La vamos a recoger De un solo Le dije yo ¿Cómo la vamos a recoger Si vamos a ir en el micro? Entonces para estar manobrando En la calle Allá arriba Es bien complicado Entonces obviamente Él tenía que haberle ido A recoger en la moto A tiempo Y con tiempo Y si ella Con él hubiera estado A tiempo Él hubiera venido manejando Ella quizás hubiera venido Enfrente con él Y quizás yo a la par de él Y todo tranquilo Paz y amor Pero como nunca llegaba Llegaba Yo dije Bueno Ni modo Tenemos que ir Yo agarré la llave del micro Y como a él le gusta manejar Entonces yo creo que Eso fue lo que le enojo a él De que yo ya había agarrado el micro Y que él ya Ya iba a venir En lugar de ir manejando Él iba a venir Parado Y pues iba Pero como veníamos hablando Si yo te hubiera sido Le hubiera dicho Ah mejor mi amor Yo te llevo chingada En mis piernitas Es verdad Y así bonito Ay el amor De mi me encanta Cuando son parejas Y toda la cosa Porque yo se los he dicho Yo dos minutos Hasta le hubiera dado Tu asiento Para que viniera Yo le hubiera dado Mi asiento A ellos Para que se hubieran ido Que he sentado Un encima del otro Yo me hubiera ido Hasta atrás Para que Yo también Yo te hubiera sentado Con el sapo Yo le voy a decir algo No es primera vez Que vamos a ir Si a mí Una chava Me viniera a visitar Y porque yo O sea De mi parte Estuviera ansioso Que anduviera Anduviera aquí Visitándome Y todo Viendome Diría yo O sea Yo haría Y más Y mi sobrina Sapo Ajá Sí Yo haría todo Gracias Uy qué rico Muchas gracias Yo haría todo Obvio Así como no tengo De pasar casi todo el tiempo Con ella No me importaría O sea Fedele permiso Unos tres días Para andar así Y saliendo Pero o sea ¿La garza Que crees que hace Cuando vienen a ver Las chavas La garza La garza le dice Armando Armando No estamos en el día De falta Y él se va Bien hecho De ver Porque dice La garza No hay Estos días Y hace poco Me dijo El dejar Bien original Va Subiendo Estados Bonitos En la playa Sin nada Pero 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 Es la primera vez A mí mejor Porque Ella se subió Y no le importó Así tiene que ser No le importó No le importó No le importó No le importó No le importó